El campeonato de la OV Este es un campeonato de Major League Me parece que uno de los campeonatos de Pulse me parece Aquí veremos una buena match de la OV y también uno de los 2 players de la laguna Así que, esperamos que nos den un buen espectáculo Van a estar jugando de lejitos pero no le quita que pueda hacer una buena partida Yo creo que Banjo es un, al menos a mi parecer es un muy buen personaje para jugar contra Nets Por aquello de los proyectiles Y ahí tenemos De la O, pues falló uno Un simple, tiró Tiró Wonderwing accidental Ya tenemos otra Wonderwing Solo le quedan dos Micers ahí falló el Picky Thunder, sobresaliendo de la esquina Una vez más Lo tufrimea Esos huevos tan cerca que pueden estar No se rinde Micers Y no alcanza a llegar Creo que esperaba rebotar contra el escenario Para poder hacer un segundo Picky Thunder Pero ahí tenemos a De la O Posicionándose con la ventaja Solo 61%, Micers No consiguió tanto porcentaje A favor, pero ahí lo tenemos una vez más Se recupera con el Lairdots, muy bien pensado No se arriesga Necesita una opción Pues bastante buena para Volver a traer esto de regreso Que claro, veamos Qué nos puede traer En esta jugada Que es una Wonderwing De la O Me imagino que la va a estar reservando Para matar Porque si no No creo Porque eras estaría desperdiciando Como sí Sí, tenemos a Micers regresando Una vez más La Don Yab Son 109% contra 96 Solero riéndose de fondo Excelente Drag down upper Y muy cerca de llevárselo Pero No lo consigue Estamos ahí Le hace muy buena era Antes de que logre conseguir el grab Tratar el backer Pero la granada lo interrumpe De la O Ahí espiciando la esquina Tratando de mantener su posición Está en una situación Muy comprometedora Y se lo lleva con fair Excelente Por parte de Micers Micers tiene Ciento Porcentaje de desventaja Empieza ahí con los combos de Optil Excelente Le lee ese ¡Uy! Sabía que iba a terminar haciendo eso Se la jugó muy mal a la plataforma Se veía como una muy buena jugada Vemos ahí Micers con su última stock Solo 5% Le ha concretado de la O Hasta ahora Empieza ahí 46% El porcentaje de favor De la O Empieza ahí Se reincorpora con un fair Le gana con la Wonderwing Y le vuelve a tirar El Peaky Fire Excelente De ir incorporando Ase ambos jugadores Micers una vez más en la esquina Le avienta granadas De la O Trata de mantener el espacio Es su tercera Wonderwing Solo le restan 2 Tenemos que considerar estos factores Micers ya juega un poco más tranquilo Le juega de lejos Lo atrapa con Peaky Fire Pero De la O No se deja Sigue interceptando con la Wonderwing Micers ahí respetando el ataque Un escudo bastante bajo Es bastante arriesgado Se cura un poco con la Granadita Pero De la O aprovecha Y lo saca Será Uy muy buena intercepción Pero Ah eso no era necesario Chale Recordemos que De la O Es el Trash Talker de la Laguna Muy buena por parte De De la O ahí Consiguiendo la Se acaba de escuchar Que por ahí fue un Miss Input Y no Que eso no lo quería hacer Muy buena por parte de la O Pues llevándose la primera match Ya tenemos aquí Vamos a ver Lo saca arriba Ahí mero Aquí la match La ganaron Ditsuda ¿Qué? ¿Lo más confundí? Eh Es de la O Sí ¿Qué dices? Yo tomándome tu comentario Súper en serio Ya me había descuadrado Pobre Terry Muy bien Aquí vamos a ver La segunda match Mismos personajes Ahora No me fijé que Estén cheligera Pero Lo vamos a averiguar En un momento Smashville Excelente Aquí en Torreón Son las 10.7pm Así que Disfrutaremos del concierto El perrito Pesa Michaels rápidamente Con sus combos de fail Excelente Le falla Ese PSI Magnet Y no concreta su combo De la O Ahí lo 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 contraataque con un air Lo saca el stage Ahora de la O Pierde la ventaja El stage control Bastante cerca Michaels No lo veo Utilizando Un buen regreso Del stage Cabe Cabe mencionar Por parte de la O Por supuesto Ahí también Me Me sorprende Michaels No verlo Utilizar el Jojo Me parece que Está cuidando De la Wonderwing Suena como Una muy buena decisión Estale ahí Con el Piki Flash De la O Lo intercepta Lo saca del stage Hace el Piki Thunder Pero regresa Ya no tenía salto De la O 106% Y Michaels En su segundo stock Veamos Que logra conseguir Hace El Piki Rocket Magnet Y se le lleva Conbacker Excelente Por parte de Michaels Ya son 10% Contra 23 Empiezan los combos De la O Trata de interceptarlo Lo bloquea muy bien También Lo posiciona Con la granada Michaels En la granada Y de la O Intentando Combear Con sus proyectiles Muy buena Excelente Wonderwing Lo saca del stage Ahora tiene el stage control Veamos que logra De la O Le pega Faire Pero excelente Lo estalea Y se lo juega muy bien Con su down smash Muy buena También por parte de Michaels Excelente Jugándosela Con el Lock B Y Excelente castigo Por parte de la O Con ese up smash De 100 Muy bien Última stock Por parte de Michaels Veamos Si es que se puede Reincorporar Si puede Adaptarse al juego De la O Y trae esto De regreso O si de la O Se posicionará Esta match Quedan 2-2-0 Yo creo que se van 2-0 No encuentro forma En la que Michaels Pueda regresar De Dos stocks De ventaja Todo puede pasar Me acabas de callar El hocico Todo puede pasar Igualmente Sigo sin ver Una entrada Sigo sin ver Un error de la O Algo que le pueda Costar la partida Recordemos que Tenemos a Nes Un piquito Underbindado Creo que está Bastante lejos Y se nos Y se acabó Muy buena Por parte de ambos Jugadores De lo hago Muy bien jugado Y felicidades Por pasar Este rumbo Del run roving Dos muenses Dos muómios Dos muidences Dos mu stretch Orto Dos muxtures Igual Dos mu격 Dos muñones